Está un poco más contento, ¿no? Hace un año difícil, bien lo decís vos, hace un año difícil para encontrar consensos a veces con Nación en la visión de Mendoza de tener las escuelas abiertas, de que la presencialidad no solo es lo más importante para los chicos, sino que es necesario y muy necesario en la vulnerabilidad. Así que bueno, creo que ayer fue un paso en el consenso, en estar de acuerdo, es una resolución que está muy alineada a lo que Mendoza viene haciendo, con lo cual nos permite quedarnos tranquilos que el camino evidentemente que elegimos era el correcto y que hoy podemos profundizarlo. ¿Qué podemos decirle en este momento formalmente a nuestros televidentes, a los papás de los chicos de la secundaria, después del anuncio de ayer, qué es lo que tienen en claro ustedes que va a pasar la semana que viene o cuándo va a pasar? A la sociedad en general le puedo decir que después de un mes de presencialidad absoluta, de sala de tres años a, perdón, sí, de sala de tres a tercer grado, no se ha movido en nada la curva de contagio. O sea que evidentemente fue una buena decisión que permitió tener muchísima más presencialidad ya hace un mes, pero que aparte no impactó en la pandemia. Eso fue una de las cosas que dijimos ayer en el Consejo Federal y anteayer en el Consejo Asesor. Y a los padres de secundaria es que con esta resolución en mano, más todo lo que veníamos haciendo, vamos a trabajar para lo antes posible poder restituir o volver un poco más todavía a la normalidad. La verdad es que las resoluciones, me acaban de llegar al teléfono las oficiales terminadas, las acabo de compartir con mi equipo y me parece que la forma de comunicarnos es escribirla, digamos, adaptar o reescribir la resolución de Mendoza y comunicarla al sistema educativo. Pero para los padres va absolutamente en línea con lo que venimos haciendo. Nosotros habíamos dicho que septiembre era el mes para la secundaria, que nosotros veíamos que con la temperatura, con el tiempo, con la vacunación de los docentes de secundaria, que fueron los últimos, digamos, o no serían los últimos, pero después, que estuvieron después que los de primaria, con lo cual ahora ya tenemos la garantía que la gran mayoría tiene las dos vacunas y quien no la tiene es porque por algún motivo personal la decidió no vacunarse. Esperemos que la variante Delta no impacte y que si esto sigue así en septiembre vamos a hacer seguramente un paso más a... Pero septiembre es... Ya. Ya, por eso le preguntaba, ¿no? No sé si será desde el lunes, porque no es septiembre todavía, es agosto, pero ya quizás tomarse la semana que viene para ultimar detalles y hacer el anuncio a partir de la otra semana. ¿Qué urgencias tiene? Si por usted fuera sería hoy, lo sé. Sí, mi urgencia es esa, me llegó y mi equipo ya debe estar leyendo a alguien la resolución para terminar de dar forma y intentar también, sobre lo que ya veníamos trabajando, pero también es importante, más allá que el voto en el Consejo Federal de Medoza fue negativo contra esta resolución, entendemos que la gran mayoría de la resolución es buena y va muy en línea con lo que... ¿Pero y por qué es negativo? Hubiese pensado que iban a votar positivo, teniendo en cuenta que iba con los lineamientos que ustedes vienen planteando desde hace un tiempo. Lo que pasa es que hace referencia al DNU que en su momento imposibilitaba que Mendoza diera clase en la mitad de las escuelas, en la que el DNU de fines de abril, principio de mayo, que de un día para otro nos enteramos que había que cerrar todas las escuelas de Mendoza. Entonces nosotros no podemos estar a favor de algo que en algún momento, si cambian las condiciones, nos obliga a cerrar las escuelas. O sea, tiene muchas cosas buenas en el DNU para la situación actual de riesgo que tienen las provincias, que son bajo o medio bajo. Pero si volvemos a estar en momentos como tuvimos en abril o mayo, esta misma resolución nos obligaría a cerrar todas las escuelas. Y nosotros no creemos... Sí, obviamente, si impacta la variante delta, nosotros vamos a tener que volver para atrás, pero ese volver para atrás entendemos que en ningún punto de vista es cerrar las escuelas o a lo sumo si se hace por tiempo muy corto, como fue en mayo, creo que fue, que cerramos tres días. Así que es una cuestión que entendemos, que ese DNU le quita autonomía a las provincias de decisión sobre la pandemia. Bueno, y es una decisión del gobierno de Mendoza y claramente una postura del gobernador de que la gestión de la pandemia en estos temas se maneja desde la provincia. Agustina. Ayer el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, habló de algunas medidas adicionales a tomar en las escuelas, sobre todo secundarias, cuando no se cumpla con cierto distanciamiento que puede ser de 90 centímetros, de 50 centímetros en relación a cómo se encuentre cada uno de los establecimientos. ¿Cuáles de esas medidas podrían implementarse en Mendoza? Él habla de doble y triple barbijo, habla de medidores de dióxido de carbono, entre otras medidas. Bueno, hay medidas que voy a decir lo que dije a tener en el Consejo Federal. Doble y triple barbijo, ¿dónde? Porque a nivel inicial no hay barbijo. O sea que hay ahí algunas cuestiones que son genéricas. En el resto, puede ser doble y triple barbijo. ¿En qué tiempo? ¿Puede que saliera a comprar doble y triple barbijo para todos los chicos? ¿Van a dejar ir a la escuela mientras no tengan el doble y triple barbijo? Ahí la Nación dice que ellos aportarían los fondos necesarios. ¿Cómo lo vamos a comprar? ¿Por licitación? ¿Cuánto tiempo lleva? Se demoran dos meses en llegar. Le digo, una vez en uno escribe algo y después hay que ejecutarlo. Yo creo que es bueno. Nosotros proponemos buenos barbijos. Hemos hecho mediciones estadísticas sensales de dióxido de carbono nosotros. Y hay muchos estudios. Por eso uno sabe en un curso con determinados metros cuadrados, con determinada cantidad de gente, qué ventilación tiene que haber. Pero sin embargo, podemos hacer mediciones, digamos, para controlarlo. Eso creo que son cosas que van sumando. No es necesario en todos, en donde los metros cuadrados se cumplen, en donde el distanciamiento de un metro y medio se cumple. De hecho, en donde se cumplen de 90 centímetros también, hay algo que tiene buena la resolución, en que permite menos de 90 centímetros, hasta 50, hasta un chico por metro cuadrado, con estas exigencias extras. Me parece bien que si uno en un aula va a meter demasiada gente, vea si la ventilación funciona o no funciona, más ahora, que si se acaba el invierno, como estamos esperando, se puede abrir la ventana completa. La perspectiva que tienen es buena, porque ustedes deben estar en contacto estrecho con la gente de salud. Y por suerte, la variante Delta no ha impactado fuerte, más allá de que está ya hace un tiempo. Y no ha impactado, entiendo yo que tiene que ver con la vacunación. Así ha sucedido en el mundo, en definitiva. Si uno se pone a ver los casos de Europa, por ejemplo, hay muchos contagios, pero por suerte, escasos muertos, y la situación sanitaria no sufrió ningún tipo de cambio, porque avanzaron en la vacunación. Aquí también tenemos un alto porcentaje de la población con dos dosis, sobre todo la población más vulnerable al virus. Imagino que en esa charla con salud la perspectiva es buena. Se viene septiembre, se viene una etapa muy interesante. Las charlas con salud siempre son difíciles. Realmente, yo quiero a todos los chicos en la escuela y salud obviamente cuida la salud. Lo que pasa es que salud en Mendoza entiende que la salud de los chicos no es solo el COVID. O sea, hay un gran componente de la salud de nuestros estudiantes que ocurre, o sea, si no están en la, digamos, que necesitan la escuela para la contención, para la contención social, para estar a veces en lugares más calientes que su casa, en lugares más protegidos. Entonces, digo, la salud emocional de los chicos es importante, el aprendizaje tiene que ver con salud, la educación sexual integral ocurre en la escuela. Digo, entonces, hay un montón de cosas que ponemos en la balanza. Obviamente que el diálogo con salud hoy es mucho más fácil que hace cuatro meses, ¿no? Eso no hay duda. Pero vuelvo e insisto, creo que Mendoza lo que ha intentado hacer es usar los datos que tiene. Nosotros tenemos nominalmente en el GEM cada día cuántos contagiados tenemos, cuántos casos sospechosos y cuántos sospechosos dejan de ser sospechosos para, digamos, para no ser positivos. Y realmente la incidencia no solo es bajísima, sino que no se mueve cuando agregamos chicos en algunos niveles, en alguna franja etaria. Entonces, eso nos da la tranquilidad de que lo que estamos haciendo es bueno por todos lados, digamos, porque, ¿y cuál es la hipótesis? Insisto, hipótesis. Es que los chicos si no están en la escuela están en otro lado. ¿Por qué se contagian igual cuando nosotros abrimos la escuela y están todos en la escuela a cuando no están todos en la escuela? Porque si no están en la escuela están en otro lado. Ayer estuve en una escuela, antes ayer, estuve en una escuela de una excelente escuela de San Martín. Y le pregunté a los chicos, a usted hasta los chicos de sexto, hasta el lunes empezaron, se volvieron a ver todo y me miraban, me decían, bueno, en realidad nos veíamos, o sea, iban, no se veían en la escuela, viven todos en el mismo barrio y se juntaban todos los días. O sea, que esos chicos ya estaban juntos, ahora van juntos a la escuela también. Bueno, pero en ese contexto también tenemos que agregar que desde la semana que viene o la otra, cuando regrese el secundario, sí podemos tener un gran cambio en lo que está relacionado con el transporte público. Porque si la hipótesis de la dirección general de escuelas era que los chicos más chicos no utilizaban el colectivo, me parece que ahora sí se suma una importante cantidad de gente utilizando el colectivo. Bueno, el equipo que debo decirle, yo los veo en la calle, ya van abarrotados de gente. Sí, eso sin duda. Y si a eso se le suma el secundario, ¿hay alguna preocupación en ese sentido? Bueno, por eso propusimos el caluramiento que propusimos. Ahora es más fácil que a principio de agosto que los colectivos tengan las ventanas abiertas, cosas que no todos tienen, ya sabemos, pero bueno, no se han adaptado. Obviamente, a ver, lo que dijimos para defender por qué arrancamos por donde arrancamos es los problemas que podemos tener en septiembre, ¿no? Pero bueno, por eso hay que empezar y hay que ver cómo evoluciona. La verdad que la cantidad de casos en Mendoza hoy es baja y nos abre una posibilidad de seguir trabajando con secundaria y de seguir ampliando la posibilidad de la presencialidad. el colectivo es un tema. Ahora, los colectivos hoy están funcionando, funcionando bien y vuelvo a decir, lo que sumó de colectivo que fue poco la primera hasta tercer grado, ahora sumamos hasta séptimo y tampoco hemos tenido una variación en lo que ha ocurrido por lo menos en esta semana. Así que... Bueno, pero es que el plan de vacunación ha avanzado, la verdad, de manera muy importante y yo creo que ahí está la clave de todo esto. Usted sabe lo que yo pienso de lo que pasó en marzo, pero no importa, me parece que es una discusión que ya quedó atrás porque ya pasó. Me enfoco un poco más en ir hacia adelante hacia lo que se viene. Se viene, por ejemplo, la semana del estudiante, que sabemos lo que significa y más sobre todo para los alumnos de los últimos años de la secundaria. ¿Qué están pensando? Si es que ya están pensando en cómo enfocarse en ese festejo que en algunos lugares llegaste a ser toda la semana. Bueno, estoy hablando, he hablado con algunos intendentes, quiero hablarlo más seriamente la semana que viene. Estamos en un año que realmente yo entiendo que ha sido complejo, yo entiendo que los chicos primero tienen que disfrutar, tienen que divertirse, tienen que festejar, creo que... Pero nosotros hoy no podemos relegar un día de clases por ningún tipo de festejo. Pero ¿sabe qué le puedo decir yo? Sí. Que si no lo hacen en la escuela lo van a hacer en otro lado. No hay problema, pero si yo no estoy hablando por una cuestión de protocolo, eso no me atañe a mí el protocolo que dan cuando vayan a otro lugar, pero que lo hagan el fin de semana, que lo hagan el día del 21, pero digo, tengamos cuidado, mucho cuidado con perder días de clase por festejo. Digo, en algún otro año, en algún otro momento uno puede entender que es una semana para que el chico haga otro tipo de actividad. Hoy estamos en un trimestre en el que, digamos, es fundamental utilizar cada minuto que tenemos en la escuela para la recuperación de los saberes que han sido, digamos, perdidos, o de las trayectorias más débiles, sobre todo, por toda la no provincialidad que tuvimos. Así que creo que nos tenemos que concentrar en estos tres meses en que los chicos estén en la escuela, estén en el aula, estén estudiando y estén recuperando el tiempo por ahí perdido. O sea que, a ver, para ser claros, la decisión o el pedido de la Dirección General de Escuelas es que no haya ningún tipo de festejo en lo que involucra los establecimientos para el Día del Estudiante. Y en el horario escolar. Perfecto. Bien. Porque a veces algunos municipios organizan algún tipo de actividad deportiva o lo que fuera en horario de colegio y otros años se ha permitido a los alumnos ir a esas actividades que en un año con 180 días de clase y con una jornada normal, digamos, tiene un sentido positivo para el estudiante, digamos, no tiene nada malo. Este año es un año particular en el cual tenemos que focalizarnos más en el tema de los aprendizajes. José, sí, Agustina. Perdón, Tano, por estas horas se ha estado difundiendo un número de la cantidad de chicos que podrían quedar afuera de la escuela si no se reactivan algunas medidas para justamente reinsertarlos nuevamente. ¿Cuál es ese número concretamente, José? Bueno, es un número muy variable. Ahí el titular de los 3.500 chicos con mayor posibilidad de conexión tiene que ver por algo que hacemos mes a mes que es nuestra red de apoyo a las trayectorias. Los tenemos nominalizados, los vamos a buscar, trabajamos con ellos. A mí el número que me gusta dar es un poco al revés, lo digo, no estamos peor que un año normal, lo cual es muy positivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque con este sistema nominal de seguimiento a las trayectorias lo hemos ido a buscar. No sé, no podemos todavía determinar fiacientemente en los aprendizajes, ¿no? Para eso vienen las evaluaciones que estamos haciendo, para eso estamos incorporando el GEMMAS, que es algo que ya también está circulando, estamos haciendo la prueba piloto en 55 escuelas, pero va a ser una posibilidad de evaluación para el 100% de los estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria y segundo y tercero de secundaria, para ver sus trayectorias educativas reales. Pero más allá de eso, la escuela lamentablemente tiene un desgranamiento, lo tenía antes de la pandemia. Hoy lo tenemos nominalizado y tenemos ese número. Me parece que lo que tenemos que... A ver, a mí me cuesta un número real porque todo eso se consolida en realidad en abril del año que viene. Hoy tenemos detectado 3.500 en los que tenemos que ayudar mucho, 35.000 en los que hoy hay trabajo que estamos haciendo para acompañamiento desde afuera de la escuela y un número un poco más grande todavía de chicos que vemos que hay que también buscar formas de apoyar la trayectoria. Si hay algo que ha mostrado fuertemente la pandemia es algo que teóricamente se venía diciendo mucho y hoy quedó demostrado y quedó demostrado fuertemente en Mendoza con el GEM. Las trayectorias de la escuela que para uno siempre fueron trayectorias continuas, graduadas y completas no son así. Las trayectorias reales de los chicos no tienen que ver con el año en el que pasa ni con la edad que tiene lamentablemente. Tiene que ver con lo que sabe y con lo que no sabe. Entonces nosotros tenemos la obligación como escuela de determinar exactamente cómo son esas trayectorias reales de cada uno de los estudiantes y buscar mecanismos de adentro de la escuela y de afuera de la escuela para apodar esas trayectorias, para intensificarlas y para intentar que cada uno llegue a lo mejor que pueda. Bueno, quizás esa sea la discusión que se viene, ¿no? Porque ahora hablamos de presencialidad y es fundamental. Espero que la próxima discusión sea justamente la calidad educativa, hacia donde vamos quizás a romper ese paradigma. Sabemos que tiene la agenda muy ocupada, quiero hacerle dos o tres preguntas que no tienen que ver puntualmente con esto. Tema viento sonda, que siempre es una situación compleja, hubo mucha crítica hacia lo que pasó en el último episodio, sobre todo los papás de los chicos del turno tarde. ¿Hay una mirada hacia adentro sobre lo sucedido? ¿Quizás establecer algún protocolo que ya está pero que pueda modificarse? El protocolo está, el protocolo depende de nosotros y de Defensa Civil, Defensa Civil se mueve con el pronóstico nacional y la verdad es que lo revisamos cada tres horas para tomar decisiones, seis de la mañana, nueve de la mañana, doce y el de la tarde. ¿Por qué digo hasta las doce? Porque el de las doce fue el que nos dijo que el viento iba a bajar después de las siete de la tarde y por eso tomamos la decisión. A las seis de la mañana teníamos pensado suspender la tarde pero justamente el protocolo dice no tomen todas las decisiones juntas sino en la última hora posible. ¿La última hora posible decía eso? Bueno, evidentemente el pronóstico ahí tuvo un error y... ¿Para la próxima pueden variarlo o siempre se va a mantener así? Yo escuché mucho en la televisión a Federico Norte diciendo... Que estaba muy enojado con ustedes. Sí, sí, estaba muy enojado diciendo que hay especialistas en Mendoza. Como él, claro. Defensa Civil tiene hoy la obligación y es así de trabajar con el sistema con el nacional, ¿no? La verdad es que podríamos pensar algo y decir ahora vemos una comisión y cuando está el sonda vemos y tomamos la decisión. Está bueno. La verdad es que eso dicen que no los escuchamos que yo creo que me senté el primer mes que estuve para ver cómo trabajábamos esto. Yo creo muchísimo en los protocolos las escuelas están hechas con protocolos son para respetarlos yo respeto los protocolos los protocolos también tienen problemas y también tienen errores porque son cosas que a pesar de que use todos los protocolos que quiera puede haber error. La verdad es que fue un momento muy tenso para todos. Ustedes no se crean que es fácil ver esa ráfaga de viento y saber que uno es responsable de lo que está pasando afuera. O sea, uno no es que uno es responsable. Yo estaba en la Casa de Gobierno y de hecho me quedé hasta las 7 de la tarde en la Casa de Gobierno porque no quería volver quería ver cómo terminaba y en algún momento obviamente estuvimos muy pero muy preocupados con lo que veía que pasaba ahí en la puerta de la Casa de Gobierno el micro que pasaba y los chicos estaban por salir de la escuela. Por suerte a las 6 menos 10 de la tarde bajó un poco y fue como que frenó en el horario de salida de los chicos estuvo bastante más tranquilo que dos horas antes y que dos horas después. Siempre se pueden revisar los protocolos con el aporte de todo lo que quieran aportar para revisar protocolos. Lo último, José el trabajo de Defensa Civil de Mendoza es impecable siempre. La verdad que yo quiero destacar eso porque el otro día lo dije en algún medio y quedó como que yo le echaba la culpa para nada. Es un trabajo colaborativo a mí me encanta que Defensa Civil entienda que hay que tratar que no pase como otras veces que parecía que podía en alguna hora del día ver sondas y suspendíamos las clases todo el día. Es otro extremo que es fácil para mí es más fácil me llamaba el chino que está acá y me dice 6 de la mañana hoy hay sonda listo suspendamos todo pero tampoco ese extremo está bien no es responsable ese extremo cuando podés tener 5, 6, 7 días así en Mendoza hay que tener un protocolo y defender la presencialidad. Bueno, ojalá también esto que usted dice yo me quedo con esto último de tomar esta posibilidad de sumar a esa mesa a las personas que aquí en Mendoza entienden de este fenómeno que además es muy difícil de pronosticar con exactitud es muy complejo. Tema proveedores que nos han llegado muchos mensajes les consta a ustedes que hay atraso en algunos proveedores justamente sobre todo de las meriendas por ejemplo que reciben los chicos A ver hay que mensurar que es un atraso ¿no? Digo porque Argentina 2021 si a alguien le pagan al día algo es una cosa ha habido atrasos más grandes y más chicos hoy estamos achicando el stock de deuda con todos los proveedores de la DGE hoy tienen menos deuda que hace 3 meses la mayoría ayer estaba viendo el número estamos achicando los stocks de de deuda obviamente hemos pasado momentos complejos ¿sí? pero no es que tenemos digamos no estamos hemos estado en situaciones peores en otro momento lo que pasa que bueno hay momentos que son más fáciles para presionar y otros no tanto ¿y qué demora puntual tienen? bueno no depende del proveedor del tamaño del proveedor del tipo de proveedores el proveedor es muy chico el proveedor es más grande la verdad que ahí el detalle no lo tengo pero 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 tampoco son grandes hay muchas cosas que están absolutamente al día bien José lo último la acreditación de saber es alguna novedad que haya surgido ayer se discutió algo de eso para ya el cierre del año estamos en la recta final no ayer no hemos hablado nada de eso seguimos como estamos pero estamos trabajando vamos a trabajar fuertemente de acá a mediados de septiembre para ya tener una una visión más clara de cómo va a terminar el año y perdón lo último Tano muchos reclamos también por el tema de la merienda escolar la semana que viene o la otra cuando se suma el secundario decían que hubo algún atraso para llegar a todos con la merienda escolar y que se seguían entregando en formato burbuja cuando los chicos ya habían vuelto totalmente a la presencialidad el sistema burocrático la verdad más allá que uno lo resuelva tiene un rulo que por ahí los primeros cinco días nos pasó en algunos de los que volvieron porque fue muy rápida la decisión y por esa semana hemos tenido esos problemas es cierto ya están se han ido recomponiendo y las meriendas van a estar para el 100% no para la burbuja ante ese problema que era hasta logístico y que me avisaron que iba a estar yo dije mira es mejor estar en la escuela aunque sea con algún problema de merienda en algunos lugares a no estar una decisión que tomamos y que sabemos la verdad que estamos entregando cientos de mil bolsones de comida el número de meriendas hoy no lo tengo en la cabeza exactamente con las burbujas pero es más que eso y la logística y la producción de eso y la distribución en todo el territorio con una cuestión que tiene Mendoza que para mí es muy importante con en muchos casos pequeños proveedores o sea que no es alguna cuestión masiva para que en toda la provincia de actividad es una cuestión de logística que es compleja que es difícil y que en estos cambios que tenemos abruptos a veces nos ocurren estas cosas pero la intención es insisto hoy estamos entregando mucho más en comida que lo que se entregaba en el 19 cortito le pido una opinión suya mejor que los chicos estén en la escuela